Beba, no te puedo olvidar Cuando prendo el teléfono lo que hago es llamar Te llamo un par de veces para pedirte mil perdón Porque todo tiene una explicación ¿Por qué no me contestas? Estoy llorando y llamando desde mi habitación Las lágrimas no paran de caer al saber que acabo de perder a una bella mujer No paro de llorar por todo lo que tú me decías Que nunca me ibas a soltar de tu vida Yo también eso decía cada pequeño error que yo cometía Y siempre tú llorabas, no comprendía Yo contigo la verdad no tenía malas intenciones De tal vez de abandonar, de traicionar Los errores que tú cometías siempre fue perdonado Ya no sé qué hacer con este dolor Me estoy muriendo minuto a minuto Yo sé que tengo la culpa por hacer muchos reclamos Pero baby, este reclamo fue porque usted durmió temprano Todas las veces te decía por favor No se duerma que quiero hablar un par de minutos más contigo Pero cuando tú te dormía yo sentía que a ti no te conviene hablar conmigo Ya tú sabes que no hablábamos un par de días Ya estuve muy ansioso de escuchar su voz Yo en verdad te amé, te amo, siempre lo haré Aunque tú no estés conmigo siempre te recordaré Recuérdalo siempre también tú Por ti hacía lo que sea con tal de ver sonreír Por ti rechazaba más bellas damas Porque mi sueño era de algún día tenerte en mi cama Y despertar contigo todas las mañanas No sé por qué cambió tu comportamiento Desde hace dos meses atrás Yo sé que no fui, no soy y nunca lo seré de tu clase Pero te daba un amor puro y sincero como tú te lo mereces No pude llevar una buena relación sin que tú me ayudes Ya no sé qué hacer, ya tú lo sabes Que no dependía solo en mí Sino también mucho en ti, baby Este freita le hice como un desahogo A la vez dedicando a todas esas personas Que perdieron el amor por todas las estupideces que hacían día tras día Como yo Esto es un caso de la vida que pasa Que una persona se enamora de la persona equivocada Y después de pasar el tiempo se da en cuenta Que no somos de su clase Y ahí viene el arrepentimiento y la torpeza Hasta ponerle en decepción a la persona más enamorada Atentamente W Escrito con lágrimas Baby, recuérdalo esta palabra Venga tú Baby, recuérdalo esta palabra Baby, recuérdalo esta palabra Gracias por ver el video.